Germán Guerrero Fernández Es el inicio de un largo camino que los conduce a alcanzar muchos sueños. Un total de 21 pequeños se graduaron de preparatoria y el otro año iniciarán sus estudios de parvularia. Las más emocionadas fueron las madres. Pues me siento feliz como mamá de ella, saber que ella terminó sus estudios de kinder, ¿verdad? Y se va para primer, gracias a Dios, con Bienva. Bueno, yo me siento muy emocionada de ver este logro de mi hijo y espero que Dios me ayude para sacarlo adelante, lo que yo pueda. La graduación de los pequeñitos representa un logro para el plantel docente del Centro de Desarrollo Infantil Nº 1 de Santa Ana. El servicio brindado por la comuna es de beneficio para las madres de los niños. Gracias a Dios, pues aquí los cuidan mucho. Hay mucho que agradecerles a todas las profesoras aquí, a la señora directora también, a la alcaldía. Gracias a Dios estamos bien. Es muy bonito, cuidan a los niños, les ayudan en todo. Durante el acto, los pequeños soñadores mostraron su talento y exhibieron su mejor gala en el tradicional baile de graduación. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.